Estamos en el centro del continente y este aeropuerto será un aeropuerto que va a proyectar a Honduras hacia el futuro. Saludos compatriotas, estamos aquí en el centro de América, estamos en el aeropuerto en Palmerola, en el Valle de Comayaula. Toda esta construcción ya está a punto de ser finalizada y será nada más la primera parte de un majestuoso aeropuerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.